El día de mi boda, al irme yo a casar, me dijo en el oído mis cosas mi mamá Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no hay de repetir Te casas, ella dijo, temblando de emoción, vas a perderte en vivo, tu última ilusión Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no hay de repetir Un frasco en tu ropero, verás y la milán, perfuma tu cabello, y al irse y a casar Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no hay de repetir El hombre es una fiera, un perfil egoizón El día de la boda, nos parte el corazón Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no hay de repetir Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no hay de repetir Y algo más también, que no hay de repetir La noche de la boda, con gran seguridad, tu esposo entusiasmado, tus labios pensarán Y algo más también, que no hay de repetir, y algo más también, que no hay de repetir No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!